Un carro tanque del Cuerpo de Bomberos de Ocaña fue el inicio de la solución al problema de la falta de agua en el sector alto de la Ciudadela Deportiva, donde sus habitantes llevan varios días sin el servicio. Y en la semana se va dos o tres veces al agua al día, no sé si están manipulando las válvulas o algo, pero queremos que se solucione ese problema rápido. Por estos días han tenido que meterse la mano al bolsillo para poder tener agua en las casas y solucionar las necesidades que genera la falta del líquido vital. Este sector ha venido presentando interrupciones en el suministro de agua, la cual llega por rato, lo que impide que las familias se surtan adecuadamente. Es muy difícil que solucione este problema, porque llega el agua un ratito y vuelve en la quita, en esta madrugada llegó como 10 minutos y volviste con el agua y no, nada, y mire, para los niños y todo eso es difícil. No bañarme. Hemos pasado cartas de todo y no nos han prestado atención. Lo último que teníamos como opción era hasta cerrar la vía, porque no nos querían parar bolas, pero la verdad hay mucha inconformidad por esto. Ante este llamado de la comunidad de Ciudadela Deportiva, pues quisimos obtener la respuesta de parte de la gerente de la empresa de servicios públicos de Ocaña, quien se refirió a la situación que se está presentando aquí en este sector de la localidad. Ciudadela Deportiva, como ustedes ya bien lo saben, hoy en estos momentos ya tenemos servicio, habíamos presentado de dos a tres daños, uno en Camino Real, otro que fue por el lado del Palomar, y también había un problema con la válvula que no estaba bien regulada. Hoy les doy un parte de tranquilidad a toda la comunidad de ese sector, decirles que hoy ya cuentan con el servicio y que estamos prestos a cualquier anomalía que se presente en el servicio de agua potable. En otros sectores de Ocaña que se están haciendo trabajos por parte de la Expo, se están adelantando las obras sin contratiempos con el servicio de agua potable.